El jefe de la fracción parlamentaria opositora, diputado Stanley González, aseveró que el Poder Legislativo cuenta con legitimidad absoluta, por lo que cuestionó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, haya expuesto su memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia. En este sentido, adelantó los puntos que serán debatidos en el Parlamento. Un tema fundamental para nosotros mañana, hacer un juicio, una evaluación del desgobierno del 2016. Nosotros tenemos como Asamblea Nacional el deber, como diputado, de controlar, de ver qué se hizo. El otro tema fundamental para nosotros también es reivindicar el derecho al voto. No puede seguir el CNE con la omisión de no convocar las elecciones regionales, de no publicar el cronograma electoral de los alcaldes, de secuestrar el referéndum revocatorio. No es nada más el tema de Amazonas, es que no cumple con las leyes, no han publicado las leyes. Ningún acuerdo de la Asamblea Nacional el año pasado fue publicado en Gaceta Oficial. El también vocero del partido Un Nuevo Tiempo se pronunció en relación al caso del diputado Gilbert Caro y anunció que su detención fue expuesta ante organismos internacionales. Añadió que la tolda de Voluntad Popular está asediada por la persecución del gobierno madurista. Nosotros vamos a seguir luchando por la libertad de Gilbert Caro y que aquí se respete la Constitución. Hay un procedimiento claramente que lo dice la Constitución, el gozo de inmunidad parlamentaria. Se le está haciendo llegar todo el expediente, la Unión Interparlamentaria Mundial, a los congresos y parlamentos latinoamericanos se les está enviando también la información. Hoy el chico expiatorio es Voluntad Popular y arman todo un cuento de que Voluntad Popular es total o cual cosa. No hay nada comprobado de que ningún militante de Voluntad Popular esté vinculado a terrorismo, fascismo. En relación con el diálogo indicó que la mesa de la unidad está definiendo nuevos criterios para brindarle soluciones concretas al país. Señala que a pesar que el gobierno nacional juega a la división, la coalición opositora actúa de manera cohesionada.